Aquí, aquí, aquí. Dos, tres. Aquí, güey. Sí, sí, sí. Una, dos. ¿Cuál ha sido la peor pelea que has tenido? Me cago en risa. Yo sé cuál es. No. No, no puedo ir, Gordy. Amor. ¿Es en serio que te vas a poner así? Ya, no seas payaso. No puedo ir, estoy grabando. Gordy, haz algo. Ponle una mamila, un chupón. A ver, voy para allá. Te dije que te lo trajeras, aquí no tiene leche. No, 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 no. ¡Ay! ¡Qué pendejo eres, güey! ¿Te acuerdas cómo nos conocimos? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Esa de risa qué? ¿De qué te acordaste? Sí, les voy a decir. Estábamos en un antro. Ajá. ¿Sí nos conocimos ahí? Sí. Sí. O sea, ya nos habíamos visto en televisión ambos dos. Sí, pero yo trabajaba en Fox Sports y tú trabajabas en Televisa. Ajá, en Televisa. En Cevale. Ajá. Y de repente Faisi y yo nos encontramos en un antro y dijo, ah, mira, ahí está la buena onda de Televisa. Está guapetona. Hay que invitarle unos shots. Ajá. Y me mandó al mesero. Muy caballeroso. Muy caballeroso. En vez de ir él, manda al mesero. Oye, dile a ella que venga a mi mesa. Que no fue así. Sí, fue así. Y tú me dice el mesero que si vas a la mesa del joven de Fox Sports. Y yo, ¿quién? Yo llego, yo estaba vetado de Televisa. Exacto. Y para quitarme el veto me proponen este programa con Lalo Suárez que para mí siempre fue mi sueño. Ok. Un programa como me caigo en Televisa con Lalo Suárez. Llego a hacer el casting y veo al elenco y a muchos de ellos no los conocía. Yo conocía a Eddie, a Sori y muy pola borrachera porque yo no había trabajado en Televisa. Ajá. Y cuando llego al ensayo, ¡pum! Una energía me empieza a molestar en mi hombro. ¡Qué chismazo! O sea, me dolía. Algo, una energía mala. Y cuando volteo, estabas ahí sentada. Sentada viendo todo. Pues ok, ha llegado el momento de meterle... ¡Fierrurris! ¡Fierrullis! Mezcalurris. Mira, nuevecito, ¿eh? Para que no digas que lo alteré. Uno, uno. Sí, sí. Este... y una pregunta. Y la tenemos que contestar. Ok. Así para que sea de... Ya, ya, ya. Porque pobre bebé. No, hombre. El bebé va a ser el más feliz. Ok. ¿Listo? Una, dos, tres. ¡Pum! Esto fue muy fácil. ¡Mariana Echeverría! Ya. ¿Hay alguna persona que haya pasado por el elenco del programa a quien no consideres hermano o hermana disfuncional? ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Ja, ja, 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 Me caigo de risa, es un trabajo en equipo, es familia disfuncional, familia. Cuando uno quiere brillar por uno solo. Uno, o sea, es hombre. No, cuando una persona quiere, no, cuando una persona quiere sobresalir sobre los demás, no trabajas en conjunto. O sea, el éxito de la familia disfuncional es para que brillen todos al mismo tiempo y todos suban parejo. Si tú vas por tu camino y así, pues no, no eres familia, eres uno solo. Exacto. Ok, va, date tu show, date tu show. Ah, ¿ya? Sí, pues es que te tocó. Uf. Ay, pero es, esto te lo tomabas. Ya, pero hace 10 años. Bueno, pero tampoco es que hayamos perdido. Hace 10 años era completo. Eso, man. Nombres, nombres. ¿Quieren, quieren nombres? Sí. Tiene que ser fuerte. ¿Qué son ustedes, güey? A ver, va. Bien, bien. Hijo, ya la habías cajeteado horrible. Mejor más. Si tú has sido la peor pelea que has tenido, me caigo en risa. Ajá, que yo sé cuál es. Es que miren, en esta familia hay, hay, en verdad es una familia, como en todas familias, hay quien toma el rol del hermano mayor, del hermana mayor, del que llega más temprano, del que es Jurem y llega más tarde. Y en esta familia, pues sí, el hermano mayor es Faslich. Ajá. Y cuando hicimos el show, creo que uno, el que estaba más entusiasmado, con justa razón, porque la verdad es que viajar juntos fue increíble y todos estábamos muy contentos, pero el que más cercano estaba a Alejandro Gou y a Lalo Suárez en ese momento como para negociar y cerrar la gira fue Faslich. Y él, sin que nosotros se lo pidiéramos, tomó el rol de, pues sí, como de manager, de hermano, de, además, ¿cómo se llama? El que está a la mitad haciendo que las dos partes, el del mediador, ¿no? Que, que la verdad fue, me parece un rol muy difícil, porque éramos muchas personas por las fechas, por las grabaciones, por el cansancio. Y yo creo que también a él lo hicieron asumir ese rol también, pues se entregó a unos otros y Lalo, ¿no? Él nunca lo decidió hasta que ya sirvió con el agua, hasta que dijo, bueno, yo lo arreglo. Y creo que en algún momento se malinterpretaron las cosas y como hermanos nos molestamos mucho. Y sí fue una pelea muy incómoda porque nos amábamos mucho y porque estábamos todo el día juntos en la gira, en el programa y en el teatro. Claro. Y bueno, ya después nos fuimos a comer y lo resolvimos, pero esa pelea me dolió mucho y fue muy fuerte, porque la del productor, el día que nos gritamos, fue de cansancio, fue de que... De estrés. Es que fue muy fuerte esa etapa. Y aparte dejaron la comunicación abierta. ¡Ay, pero qué idiota! Se escuchó todo en... Y toda la producción escuchó la pelea que tuviste con el productor. Que hubo un momento que yo me salí. Sí, hubo, ha habido una vez en la historia de me caigo de risa que ese día yo sí dije, ¿sabes qué? Me voy, me voy. Vale. Ya, no lo voy a hacer, no lo quiero hacer, me están pidiendo muchas cosas que no puedo hacer. Estoy con invitados, con nuevo elenco, con... Estados Unidos, que rompe corte. Estados Unidos, que rompe corte. Que la gente que graba de lunes a viernes y me sentí muy cansado. Doble programa grabábamos. Entonces por el INIR me dijo, si no te gusta, vete. Y yo, ¿de qué hablas? Te estás quejando. Dije, ¿sabes qué? Me voy. Porque ni me estaba quejando. Y nos gritamos y luego lloramos, nos abrazamos y regresé a grabar. Es que eres muy Grinch. Bien. En esta nueva temporada, un juego que siempre has querido jugar conmigo y que nos hemos ardido porque has querido. Ha llegado el momento de que lo juguemos. Es el échale huevos. Que ya nos han copiado en muchos lugares. ¿Qué chafa? Pues, ¿por qué no copiarlo nosotros en nuestras redes sociales? Ok. Les voy a explicar. Es un chin champú, un piedra, papel o tijera, un me caigo de risa. El que pierda, le da un huevazo al otro. Parale. ¿Qué decimos? Pues, me caigo de risa. Parale. ¡Me caigo de risa! Parale. Ahí va la primera. Órale. ¿Estás lista? Aquí, aquí, aquí. Una, dos, tres. Chínate. ¿Sabes qué es lo peor de esto? Que no tengo ahorita ni gas en mi casa para llegar a bañar. Si alguien me quiere un prestado, se me tiene morada. Te limpies porque me vas a ver qué vaya a pasar. Hijo, me voy a vengar. ¿Estás lista? El huevo es... ¡Ay, ya! ¡Nostroso, espérate! ¡Llámame! Una, dos, tres. ¡Me caigo de risa! ¡Ya! ¡Una! Espérate, espérate. Aquí, aquí, aquí. ¡Dos, tres! ¡Mi mesa! ¡Qué spicy, María! Güey, esos huevos, ¿qué traen, güey? No man, son como de... ¡Como de gallina! ¡Es el estruz de la llamota, güey! ¡De la llamota! Antes de que no te la zorraje en el... ¡No manches! Última oportunidad. Por favor, es que si pierdo yo no tengo que jugar cinco huevos más. Esa que era... ¡Qué asco! ¡Me voy a ir invicto! No, no. Solo hay tres. Una, dos, tres. ¡Me caigo de risa! ¡Aaah! ¡Sí! 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 Güey, no quiero no hacer todo el programa. No te pares de la... ¡Aquí! ¡Ah, sí! Hijo, y es que además tú ya manchaste todo, güey. ¡Qué wey! A ver, aquí, con esto lo hagan. Son huevos avestruz. ¡Qué pedo! A ver, repite eso. ¿Mis qué? Huevos avestruz. Mis huevos son huevos avestruz. Aquí, güey. Sí, sí, sí. Una, dos. ¡Madre! ¡No mames, Mariana! ¡Me dolió! ¿Qué te pasa? Es que se duele. Es lo que no sabes, que en el programa nos duele, cabrón. ¡No manches, Mariana! Sí, sí. Bueno, encajaste. O sea, salpicaste hasta los de producción. ¿Te encaje el huevo? Ok, date tu tiempo. No pasa nada. Gracias. No llores. ¡Chistes! Está llorando otra vez. Sí. A ver. ¿Qué? 100 chorizos más 2 chorizos. 100 chorizos. Exacto. ¡Ay, qué fácil! ¡Madreana Echeverría! Gracias por estar aquí. Gracias por venir a grabar conmigo, por echarte unas cervezas, unos mezcales. Y recuerden, activen la campanita, suscríbanse, dejen comentarios, dejen su like. Repito, porque yo estaba aquí en la GoPro. Recuerden, suscríbanse, dejen todos sus comentarios. Es importante que lo compartan, que se suscriban, que anoten la campanita como para que también. Que comenten. Cada que yo subo un video, pues que lo manden. Y obviamente denle follow a Mariana Echeverría, arroba... Mariana Echever. Mariana Echever, que es de mis mejores amigas. Te quiero. ¡Vámonos! ¡Órale! Y vienen más, vienen más. Muchas entrevistas más. Cuídense. Bye.